y tal gente bios aún no antes de continuar quiero decir que el 58 por ciento de personas que bebidos no son suscritas y eso muchísima gente así que suscríbete para apoyar muchísimo más a este canal de este presente en tantos en deportes sobre pp élite en el cual estamos a la cuenta de hot estén en el cual apretó su cuenta pues para probar a la nueva alisabeth atributo de luz pero no solamente a ella si no contiene festival con luto margaret y con band género de cuarto pero llevaremos a elizabeth 6 de 6 así efectivamente última serie 6 lo que hace es que inflige un daño equivalente a un 60 por ciento de los peces máximos del héroe sobre todo los enemigos y luego aplica resurrección sobre los aliados durante dos turnos y bueno el efecto de resurrección es que revivir con un 50 por ciento de los peces máximos al morir así que bueno nos haremos tres partidos equipo y veremos a ver cómo nos va así que nada pasamos con la primera partida primera partida sobre todos con la bueno un equipo tóxico en un equipo tóxico con melio a slider con contra el festival y con berlin de verano bueno 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 tiramos esto tiramos pues yo que sé aquí tiene al bus que tiene al también rojito a 66 la que fuerte melio a stereo está con 56 a la verga y bueno está con arco está con arcos tiro pues esto y dio esto vale perfecto tiramos postulite viene y tiramos una partida de elisa de pum 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 perfecto buen daño buen daño y bueno atacamos con los dos marcas bien bien bueno el objetivo sería rusia la última de el de elisabeth pero es un poco complicado con el tema de la con el tema de la meli de verano y con el tema de counter festival pero bueno no es una persona real verdad o es un no creo que es una lo que es un bot verdad es un votive que es un voto por favor si es un voto es un voto bien 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 porque si fuera una persona real literalmente me cagaba sí o sí literalmente me cagaba pero bueno por suerte no es el caso por suerte no puedo usar la última de elisabeth eso sí no puedo usarla así que mejor tiro esto tiro esto y tiro lo que voy a hacer pues no no antes de eso tiro esto tiro esto y tiro pues esto perfecto tiramos postulita 10 diane pues para esta que a la pasiva de ludo marca es tiramos una partida de ludo marca y tiramos una partida de elisa el pum y pum y poco a poco le estamos bajando a la vida época poco a poco bueno full cartas de diane pero cuántas cartas de diane bueno 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 vale va atacando con dos veces con contra el festival lo malo es que va activa su reliquia en lo malo va a tirar su reliquia así que se viene lo jodido se viene a los golpes bien fuertes ahorita mismo hay no 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 hay por yo soy como no sé cómo aguanté no sé cómo aguanté a la mierda lo que va bajado es lo que va bajado literalmente es absurdo no tengo ultimate 6 de 6 así que la tengo bastante fregada yo esto tiro esto y tiro pues lo que me hace pues esto supongo no a ver tiramos una carta de diane a ver lo bueno es que lo tenemos bien esta que a la mierda 120 mil bueno está bien está bien tiramos una gatita sea melín de verano perfecto 100.000 de daño o sea bajo un montón la diane sinceramente bajo un montón lo bueno es que ya hemos quitado su 25 por ciento más de ataque así que eso viene bastante bien para aguantar un poco no podemos cargar última del isabel lo malo no podemos cargar última el isabel va a atacar dos veces con melín de verano a no va a atacarme dos veces con melias traidor bueno bueno catita de level 2 aguanta 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 vale ojalá que no sea catita de perforación dime que no es que hay no aguanta aguanta no es imposible imposible a ay me mató pero tengo último eludo marca de tengo último eludo marca de puedo hacer algo con esto puedo hacer algo vale sí 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 puedo hacer algo tiro esto tiro esto y tiro lo que voy a hacer pues esto a ver tiramos un fío el doom de deludo marca después para esta que pues para esta que a la pasiva y última 3 es 6 no es lo que lo mate pero creo que el isabel si se encarga sí o sí es el isabel lo remata sí o sí vale dejamos un poquito de vida pero no le dejas un piche de vida por favor vale vale quiero dejar un piche de vida literalmente me lleva este juego literal me iba a este juego sí o sí vale bueno tengo buenas cartitas una patita level 2 está bien producir últimamente el isabel de producir la última y por suerte un perfecto y lo que ya al siguiente turno va a tener la pasión máximo sí o sí y bueno por suerte mi pasiva siga activa por suerte tiramos esto tiramos lo que es el pues esto y tiramos pues ya yo que sé pues esto supongo no tiramos bufio desde ludo marca de tiramos una patita de disolver de van pues para que no cree su ultimate y bueno una casa en área un buen daño buen daño y ponemos una última 6 de 6 vale cantidad carta y volver perfecto y batía me vale ya tiene la capacidad máximo mata capaz de van cantar o pero por suerte aguanta muchísimo y bueno tiramos pues la última 6 6 quiero ver cuántas estas casas tenemos tenemos 400 mil de vida nada más sinceramente muy buena vida es muy buena vida tiramos esto tiramos esto tiramos esto vale última 6 y vemos el cuánto daño ahora veamos a ver un perfecto nada más buen daño sinceramente así que nada pasamos con la segunda partida segunda partida soltamos con la buena hora y mulu melias traidor y diane festival está bastante complicado porque a tener el muro en el equipo en el equipo contrario pues es imposible que me tire ventajas es imposible así que tiro esto tiro pues esto tiene arbus que quiero ver quién arbus si tiene algo sus tiene al putísimo arbus 5 de 6 a la verga hay última 6 6 a la que es eso weón ala bueno bueno veamos a ver qué hacemos veremos a ver pero ya te digo que si me tira una última aunque sea de media estrellador o de riguro literalmente estoy muerto ya estoy muerto ya sí o sí a también cartas de lisa de por favor bueno me dio una a nada a nada batía una carta de infestar efectivamente bien bueno ojalá que aguantemos vale perfecto para ti de diane muy bien bien seguimos aguantando y cantidad de perforación supongo verdad si efectivamente lo malo es que siguen estagiando a medias traidor lo malo pues bueno voy a aprovechar el daño ahorita mismo que tenemos y voy a atacar al muro voy a atacar al muro tiramos esto tiramos esto y tiramos lo que voy a hacer pues esto porque no tiramos una cantidad de diane yo que sé para quitar el hombre supongo no creo que lo mato verdad lo mato lo mato lo mato dale diane dale diane bien bien lo mato se dice vamos a matar los matados buenísima 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 bien bien ahora sí me puedo poner ventajas ahora sí me puedo poner ventajas bien 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 por favor dan hoy no era para que me des una carta ahora para que no es una carta a su madre era para que me dé una carta de postura pero bueno que se va a hacer vale la carga la última y la diane no me preocupa la verdad a menos que lo tengas es ella y si me jodió es ahí sí me le cuenta jodió vale perfecto y se pone otra postura bien 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 y nos curamos lo suyo cuando tiene la última y quiero ver cuánto tiene la última lo tiene 46 46 pegado suyo y pega lo suyo tiramos esto tiro esto igualmente tengo la última y con esto así que mejor hago esto sí 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 tiro esto y tiro pues ninguna carta a partir a estos sistemas a partir a eso prácticamente aunque se va a curar toda la vida lo malo pero ya igualmente tengo una cajita de veces y tengo la última de los dos marcas así que viene genial esto a la mierda cuánto daño era bueno última 66 ojalá que hija de tu madre no me quites la última y ojalá no 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 es la cantidad de veces de donde salida esa cantidad de veces no vale última y 46 aguantamos aguantamos bien bien no me ataques no no aguanta ya no aguanta aguanta un que saca atacar canta de perforación literalmente cuánta perforación debe que es cajita de perforación no y se debía por fin el pizza de vida de beneficio a mí por fin por fin el pizza de vida a la concha ahora por fin vale tiramos pues esto y yo que se igualmente aguanta la última de medio de hacer por el tema de revivir igualmente aguantamos así que viene bastante bien yo que se tiró esto ve tiramos un bufillo luto marca después para hasta que a la pasiva de la misma luto marca y tiramos la última serie 6 y veamos el cuánto de ahora bueno bueno si hubiera pegado crítico hubiera esto más daño pero bueno que se va a hacer para la última luto marca y adiós y todiana esto que se va a tratar si efectivamente se va y bueno solamente quedan me llevas traidor cosa que no me preocupa a pesar de tener últimas es ella que voy a revivir debido a la debido a la última de elizabeth muy va a matar metro de equipos y así es una última 66 y revivimos muy bien hoy es un 50 por ciento en sí oye no se nota el 50 y no se nota el 50 se supone que es un 50 a no dije nada me caiga la boca tiramos pues esto tiramos pues esto y tiramos pues esto porque no tiramos otro bufillo de luto marca es ahora bien necesito matar este medio de hacer necesito matar este medio de las para el perfecto lo bueno es que medio no se va a estar más porque solamente puede tirar una sola habilidad así que viene bastante bien eso bien se le va un bufo no me descartas de van de verdad de luego pido la partida por esta huevada vale seguimos aguantando perfecto mata malvano ya porque yo me toca cartitas del van bueno cuando te tengo el de melo de margas igualmente tengo último en el uso marca y tiramos esto y tiramos esto vale cantita leve desde el ludo y lo matamos y el mandado al final me va a callar la boca es al final él lo va a ganar es increíble al final ganó la partida del banner me cayó la boca literalmente así que nada pasamos con la tercera partida tercera parte aceptamos contra bueno ludo si él con té rojo y riguro bueno bueno llevan melín verde de cuarto o lleva comida de comida de orbe no lo sé la verdad es un bot es un base que lleva melín verde de cuarto así que bastante raro tiene la última 6 de 6 bueno ahora se entiende porque llevo tiros ahora se entiende perfectamente y tiramos pues esto vale tiramos una postulita de diane y tiramos una cantidad de ludo marca de pie en perfecto es un bot así que bueno tiene muy poco cc así que tiene muy poco equipamiento por eso mismo lo estamos bajando muchísima vida vale no puedo luchar última elisabeth bueno sí sí puedo usarla en sí sí puedo si puedo a no que el conter me va a cagar el conte me va a cagar tengo que matar algún tercio si tengo que matarlo sí o sí vale cartita cartita nivel 2 hacia diane cosa que no me preocupa porque ya me aguanta muchísimo debido a que es atributo rojo y debido a su enorme vida prácticamente bueno hacemos pues esto hacemos esto hacemos esto y hacemos esto bien perfecto tiramos cantidades de elisa es un y cuando ya estamos ya con una carta era más que sobrado ya cartita de ver 2 la matamos un pufú huy huy pizza de vida de nuevo ay no bueno tenemos última serie 6 bien 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 bueno que hará que hará batia me cantita de infectar supongo no sí cantita de infectar level 2 un perfecto y me atacó y de verdad cuando maneras de esa huevada de la animación de rimuro cuando van a darlo tanto les cuesta les cuesta demasiado ojalá que la mañana cuando va a ser martes porque soy grabando este vídeo del 1 es prácticamente mañana ojalá a ojalá que ya esté arreglado este problema sinceramente ojalá tiramos esto tiramos esto y tiramos esto digamos todos los vídeos de ludo mal que es solamente para esta tierra no más solamente por eso parecíamos esto tiramos esto y tiramos y prácticamente tenemos la posibilidad de elisa al máximo y cuando tiramos la última c6 y veamos el cuánto dañará un 2 millón qué rico daño qué riquísimo daño pasamos con la cuarta partida cuarta partida sobre todos contra bueno el tipo de arcángeles bueno contar bien con él y abuela su equipo con azules y me di cuenta es que como nadie se utiliza este equipo prácticamente este equipo se puede decir que murió no no lo sé la verdad pero muy rara a veces lo veo sinceramente muy rara a veces bueno que tiene el link y el isabel que tiene el link que tiene a poner de 10 y verde bueno tiramos esto tiramos esto y tiramos esto de verdad me estoy contando me estoy contando un punto con jugo con pura gente de bote no sé por qué no lo sé la verdad pero bueno que se va a hacer un punto no aguarda el año no hago nada el año no es increíble no hago nada de daño avala que va a ser batidas escudito de elisa supongo verdad escudito de lisa y batacame con elisabeth y batiamé otra cartita de también supongo verdad de ataque si cantita de lisa de perfecto y otra partida de de tarmiel a no postulita haya postulita encima uy que es pregado en que es pregadísimo y encima se le combinó cartita level 12 uff está complicado el tema voy a usar la última de ley sale solamente para ver si puedo hacer algo solamente para eso en el tiro esto y cuánto tiene la última y cuánto lo tiene 36 no es para tanto no es para tanto que digamos y prácticamente no hago nada de daño solamente estoy utilizando las cartitas solamente para acabar la pasiva de elisabeth y solamente también para obtener la última de elisabeth muy bien va a poder ser postulita o atacan atacame atacame por favor bien bien quiero que me ataques quiero que me ataques sinceramente quiero que me ataques hay encima escudo level 2 por dios bueno que se va a hacer encima bufío hace en serio me la guardo supongo no no creo que la última de mate o sea la última de lo que me mate por el tema de repeler no es lo que me mate porque bueno es una última de 3 es 6 muy difícil que me mate sinceramente muy difícil es que claro también él también me lo va a quitar sí o sí así que para qué tiro esto y tiro por si acaso pues esto porque no tiramos para tener la última del de diane no más aunque podría haber obtenido la última de diane y literalmente quitársela es bueno pero bueno que se va a hacer que es que se hace el último 668 de ojito bueno lo suyo lo malo es que literalmente ya no se va a curar con la última delisa así que para qué para qué muy bien va a ponerse va a quitarme la última efectivamente muy bien y bueno por suerte tengo party para quitar la última a terminarle por suerte vale última y 36 perfecto y cápita de ludomarca efectivamente muy bien qué hacemos qué hacemos la última y la última de decir no sirvió de nada en la última no sirvió de nada tiramos esto digamos pues esto y yo qué sé con eso supongo no sé si atacó con esto porque no postulita de diane que atacamos con una cañita leve 3 y quitamos un orbe y bueno hacemos 151 mil de daño la manada un punto un poquito más de daño y en un poquito más de daño bueno tenemos último 16 cosas que también me lo va a quitar pero se va a combinar una partida de por ahí bien 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 vamos sigue atacar sigue atacando me sigue atacando me vamos tú puedes tú puedes tú puedes eso 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 vamos sigue atacando así que atacando vamos eso 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 es bien 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 lo que todavía no voy a tirar la última y voy a intentar un perfecto vale se mueve se mueve es lo que con el pls se mueve por el tema de su postura vamos mata la mata la mátalo bien bien se mueve si o si se muera adiósito también perfecto y bueno tenemos la paciencia de revivir durante dos turnos bien 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 para el perfecto me sigue atacando corrosión conmoción diré y bueno me sigue atacando a ludomargael me va a matar creo me va a matar pero por suerte activo en la resurrección a no me mató bueno igualmente no importas tengo un turno para eso nomás todavía tiramos pues esto y tenemos esto tiramos bufio de ludomargael y tiramos una patita de elizabeth perfecto bien y bueno vale cartita level 2 bastante bien bastante bien va a seguir atacando menos y no sé quién es la catita level 13 lo que es una carta lo que es una carta de buffo es solamente que nunca la tira nunca la tira porque es un bot claramente hacemos pues esto y esto por qué no para la catita de ver dos un punto a la mierda hace mucho daño vale perfecto vale bien 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 uff y ya está jugando bastante aguanta 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 aguantamos 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 bien bien decimos cuando decimos bajando vida tiramos esto tiramos esto bien 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 seguimos aguantando seguimos aguantando vale buffo level 2 y tiramos una patita de elizabeth un mata lo mata crítico crítico uff casi casi bueno igualmente tenemos últimente elizabeth que prácticamente ya es ganar la partida ya está vale perfecto y tiramos esta última y ya estaría y pasemos con la quinta partida lo que era de la cuarta no creo que la quinta partida así de quinta partida perfecto ahora sí pasemos a la quinta partida quinta partida estamos con la bueno final hoy así es una persona real así es una persona real ay por dios hacemos ahora estamos fregados uff ahora estamos fregadísimos bueno china lotas con té verde y lo doma ludo marca de spade granquita hacia la luda bueno va a intentar conseguir una cantidad de veces de dudo vale bueno 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 y cantar partida disolver perfecto y bueno la tengo fregada y la tengo bastante fregadísima a ver tiramos este bufio el deludo marca de por qué no tiramos esta postulita de diane a que tiene link y haber quiero ver que tiene link a contra tiene a kim bueno y tiro esta cantidad por aquí es que hay de ojalá que no le tocó arrancar ojalá que no tenga arrancar por favor dime que no tiene arrancar si ya tiene si tiene el bufio leo este ciertamente me fregué si o si directamente me fregué ya completamente allí pero si no le toca a bufio el level 3 puedo hacer algo y puedo hacer algo encima que ya tengo posibilidad de canal último de elizabeth así que puedo hacer algo muy interesante dime que no tienes arrancar por favor dime que no tienes arrancar dime por favor que no tienes arrancar va a debatir arrancar hacia no jodas no tiene arrancar a sumar tiene arrancar maldita sea ya me fui ya me fregué tiene doble cartita de ludo este tiene doble y cantita de ludo el level 3 preparada preparado para romperme el orto literalmente preparado para romperme el orto el único que tengo que hacer es tirar esto y rezar a ver si mato al que ingresar a ver veamos veamos a ver si matamos aquí veamos a ver vale buffo de ludo margaret y amos bus tiramos capita de lista es un punto no hago ni pincho vale vale sí sí pues si se puede darle dale 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 puta madre la cuchara ahora como te odio pincho de vida nooo porque hay ahí eso me pasa por salado a la mierda cuánto daño no mames aguanta tú puedes a menos que aguante la el israel a ver cómo te realiza el coche tu madre un aguantó 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 la isa que bueno algo es algo aguantar un poquito de daño un poquito vale necesito urgentemente una carta de el israel en área muchas muchas gracias por hacerme caso fue muchísimas gracias para muchísimas gracias voy a matar al king al pincho voy a intentar matar al king para la cantidad de ver dos un punto y lo matamos al king al menos matar sin al menos me voy con matando al cine me voy feliz con esto dale mata la mata la mata lo bien o igualmente buen daño sinceramente igualmente buen daño así que nada pasamos con la sexta partida esta partida soltamos contra bueno me has traído la nueva elizabeth y tienes festival bueno 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 veamos el cuento en cuanto dupe está meliol está 36 bueno la tiene festival 16 bien y no es mío un perfecto 26 vale vale tiramos esto yo que se tiramos pues esto y no quería mover una cartita de lista de pero para qué y tiramos esto vale perfecto tiramos postulita de diane y tiramos una cajita de elisabeth un bien bien perfecto ninguno tiene algo así que me viene genial esto prácticamente me viene genial y bueno tengo posibilidad de calar última de elisabeth tengo la posibilidad de cala última de dice bien 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 vale que va a ser postulita de diane batacame con diane y batacame como el gastrario supongo no con carta de perforación o con cápita de amplificar cuál de las dos cuál de las dos cartas de cápita perforación bueno 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 voy a mover cantitas de más de lc pues para luchar la última 66 y veamos el cuánto daño veamos el cuánto dañará tiramos esto y tiramos esto vale tenemos una cantidad de ls un perfecto y tiramos una cantidad en área y pum bueno 182 mil también está bien vale última 66 y esto que no está con el skin si tuviera skin subía esto hubiera hecho mucho más daño sinceramente pero bueno a no claro si lo tuviéramos con skins hubiera matado al king voy a matar al quinto maradísimo y pero ya que es que se va a hacer que se hace me mata uno ya no aguanta como una reina y ya no aguanta como los dioses bien 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 tiramos esto y tiramos esto y ap a aresa si lo mata p ya que escucha mal en que se va a hacer tiramos esto tiramos postulita de diane tiramos bufio de ludomarca y creo que lo tenemos al 3 y veamos el cuánto dañará la última 66 y casi todo el mato y casi todo lo mato pero bueno casi todo lo mato si hubiera seguido crítico ufa y si hubiera sido mucho daño y si ha sido mucho daño pero bueno pues esto ya tengo el tema de revivir esto ya tengo el tema revivir no reviví todavía verdad o si no atribuyendo todavía no sabiendo ahora sí voy a revivir con aludo marcar especialmente ando tiene sirvió tiene sirvió y matarían es bueno adiós ya en el perfecto tenía full cartas de tián así que me viene bien que muriera la verdad hoy cuánta vía se curó se curó toda la fucking vida y todo lo que le va aquí por las puras ya hoy si no me toca puras cartas de van espectaculares justamente lo que quiero puras cartas de van justamente lo que quiero y tiramos pues esto carta evan perfecto y tiramos una parte de él es un punto bueno está bien está bien igualmente me está poniendo bastante el tema de las estadísticas se me está poniendo bastante vale para cara última de lisa va a ponerse postulita de diane perfecto y va a atacarme con el israel me quita la pasiva quitarme la pasilla prima nos ataca aún bien bien quitarme bien 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 me curo prácticamente me quita la desventaja cosa que viene genial y hacemos pues esto hacemos pues esto y hacemos esto vale última 36 y veamos a ver si lo mata veamos a ver lo matas no no lo mata no lo mata no hace nada de daño es un mal de cajita de vez de saber no mata no mata hoy no es un piche de vida bueno ya que solamente el israelí se ve lo le mata perfectamente bueno 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 a ver encima ya tiene la última porque se lo combinó patita está bien cuando tenía su última y no tenía 26 verdad lo tiene 226 pero sí 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 bueno 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 a ver el tema de resurrección y encima lo peor es que esa es la resurrección es un bufeo para melio las cosas que viene genial está mismo me matan los mamá taludos y o si o no no dije nada que me pasa que no lo mataba por un momento y me mata marrán dar vueltas a no me mata y lo dejó un pinche de vida igualmente hemos perdido esa partida prácticamente quizás por quizás pude haber hecho algo mejor si no voy a luchar última de lisa es pero bueno que se va a hacer que se va a hacer así que nada este ha sido el vídeo y probando a la lisa de 166 con un equipo de semi últimos porque el objetivo a que diane a aguantarse todos los golpes y podamos luchar tranquilamente la última de elisabeth así que nada si le gustó el vídeo de la y suscríbase que apoya muchísimo al canal y nada hablamos